No pueden pensarse en que es más valioso la vida de los tiburones que de las personas. La ministra de Agricultura está en el ojo del huracán por decir que los animalistas son gomelos o yupis. De los yupicitos, de los gomelos como quienes toman estas decisiones. ¿Pero qué hay detrás de esta polémica? Le cuento. Resulta que el gobierno colombiano hace poco le permite a algunas comunidades la pesca de 11 tipos de tiburones y 4 tipos de rayas. Y debido a esto se han encontrado embarcaciones repletas de aletas de tiburón. Son discusiones mucho más profundas y que la aleta del tiburón no nos deja ver lo que está debajo de la aleta. Obviamente hay indignación en los animalistas y ambientalistas por la crueldad de esta práctica. Así que ante esta polémica, Jennifer Mojica, desde Buenaventura, dijo que quienes se oponen a este tipo de pesca son gomelos o yupis. Términos que se utilizan en el país para referirse a la clase alta o privilegiada. También dijo que las imágenes de las aletas de tiburones cortadas son trágicas, pero que no se comparan con las imágenes trágicas que viven las comunidades de Buenaventura. Ella dice que editaron el video y lo que verdaderamente ella proponía era hacer un desarrollo sostenible. Dándole no solo la espalda, dando de verdad una muestra clara de lo que es el racismo. ¿A usted qué opina?